Un hombre de aproximadamente 35 años perdió la vida al ser atropellado por una unidad del transporte público, la cual llevaba su ruta por la calle de Ignacio Allende, y en el cruce con Melchor Ocampo sucedió la tragedia. Los hechos se registraron cerca de las 20.45 horas, cuando comerciantes de la zona centro solicitaron al 911 el apoyo de una ambulancia, ya que había una persona del sexo masculino atropellada por la ruta periférico. Al encontrarse guardias de policía civil cuahuila quienes vigilan los alrededores de Palacio de Gobierno, de inmediato se acercaron para brindarle apoyo, y a los pocos minutos llegaron paramédicos de la Secretaría de Salud, pero al valorarlo solo confirmaron que ya no tenía signos vitales. Testigos señalaron que el peatón cruzaba la calle de Allende de Poniente a Oriente, y el periférico marcado con el número económico 473 se encontraba detenido al estar bajando a usuarios. Sin embargo, al momento de arrancar no se percató que el hombre estaba cruzando. El chofer, identificado como Francisco Ángel de Jesús Mercado Hernández, de 27 años, avanzó y al no haberlo, terminó ganchando el cuerpo del peatón con el camión, para luego pasarle las llantas traseras y delanteras por encima. Al lugar acudieron agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron los peritajes y señalaron que la persona no contaba con identificación, así como era de aspecto indigente, al llevar solamente una bolsa con cobijas. Posteriormente ordenaron el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al CEMEFO y practicarle la neclopsia de ley, así como se está a la espera de que acude algún allegado para realizar el reclamo y la identidad. Mientras tanto, el chofer quedó a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales y el transporte fue trasladado a un corralón hasta que acaben las averiguaciones, informó para Telezócalo Estefanía González.